Hola que tal hermosos, como están? Bienvenidas sean al canal, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén Bueno, el día de hoy hermosos les traigo un video nuevo de la compañía de Shein Que es el que está patrocinando mi video el día de hoy Bueno, ahorita si ustedes entran a la plataforma de Shein van a encontrar bastantes cosas en descuentos Vayan a ver, les invito a visitarla, hay muchísimas cosas con más del 50% Les digo porque yo estuve encargando también unas cosas personales, cosas que me encantaron bastante Y lo mejor fue el costo, está el Hot Salad, espero haberlo pronunciado muy bien Pero muchísimas cosas en oferta chicas y también los envíos están regalados Bueno, depende de la compra que ustedes hagan, el envío también se les manda gratis, no tienen que pagar nada de eso Pues aparte del descuento que tienen en la plataforma de lo del Hot Salad Algo así, perdón mi pronunciación hermosa, no lo se pronuncian muy bien Si ustedes aplican estos códigos que van a estar aquí apareciendo en pantalla Las invito mucho a utilizarlos porque así les van a hacer un 15% de descuento extra Y bueno, les voy a comenzar mostrando yo algunas cosas que estuve pidiendo Que por cierto, varias me gustaron mucho Más que nada fueron cosas para el hogar Y vean, les voy a mostrar lo primero que estuve encargando que a mí se me hizo súper bonito Me encantó y es este florero que a mí me gustó mucho No sé si se alcanza a ver ahí Que no sé, creo que no toca bien Ahí está Vean qué bonito está Es como que una mujer, una muñeca Con las manos así Y ya pues tú vas a poner como flores ahí Más que nada yo voy a poner flores artificiales Pero se me hizo un diseño súper padre Diferente a otros que yo he visto Y sí se rompe hermosas Podría decir que es como de porcelana Pero lo que más me encantó Que viene súper protegido Y es un producto que les recomiendo mucho E incluso viene igual en negro Y vi uno que traía las manos así Este las traía así Y ya vi uno con las manos como así Pero me gustaron mucho Se los recomiendo bastante Quedé enamorada yo de este florero Si fue lo que yo pensé que iba a venir Ay no, otra cosa que encargué Y son para Obviamente para la comida Y vean son como de aluminio Y todos, todos traen sus tapas Vienen cinco en total Vean No sé si van a poder ustedes Les digo encontrar Varias cosas Hay cosas de papelería Vean Y todos los pueden ustedes cerrar Me encantaron Les decía Hay cosas de papelería Para las mascotas No solamente van a encontrar ropa Hay bolsos Accesorios Hay unas bolsas tan Pero tan bonitas Si no lo que quisieras tener La economía para comprar varias cosas Pero aún así Hay cosas a precios Súper accesibles Y créanme que si ustedes Visitan la página No se van a arrepentir Les voy a dejar yo el link Están súper bonitos Les digo que vienen cinco Entonces incluso Yo estuve viendo Ahí en Este En lo que es la plataforma Unos cubiertos Que por ejemplo Que espero muy pronto Encargarlos Pedirlos Porque me gustaron demasiado Y bueno Vean nada más Esto que estoy encargando Viene así Y viene súper bien protegido Este reloj Fue así como que muy viral Yo lo estoy viendo mucho En TikTok Y es un reloj Que aquí en pantalla Les voy a dejar Lo que es el video Y vean La parte de aquí atrás Incluso me parece Que ustedes Lo pueden Le pueden comprar Unas pilas Y utilizarlo así Pero si no También trae su cable USB Y lo pueden igual Colgar Y ya ahorita Ustedes van a ver En pantalla Que padre se ve Que padre enciende E incluso Viene en varios colores Y también les digo Incluye su cable Para que ustedes Lo puedan cargar Y también Es alarma Está súper bonito Y les digo Vienen muchos colores Vienen rosa Viene de colores Y viene también Creo que en azul Pero a mi me gustó El blanco O sea Me gusta ponerlo yo ahí Donde al lado de mi cama O colgarlo No sé Pero se me hizo Muy, muy, muy Muy bonita Hermosa Targué Fueron estas Hermosas Tazas Chicas No me pude resistir Se hicieron súper padres Para tomar el café Las voy a invitar A tomar café Aquí A su casa Y no sé Me vi yo ahí Tomando Mi cafecito Se me hicieron Déjenme Se las enseñó Lo que más me emocionó Es que no vienen rotas Y son de cristal Vienen bien Empaquetadas Y esta cajita Trae Lo que son Miren Qué bonitas Están Están preciosas Lo que les sigue Ay Bonitas Para el café Para el té Para alguna bebida Están divinas Vienen dos Igual Se las recomiendo Mucho Y les digo Ahorita con tanto descuento Les va a salir bien Pues les va a salir económico Y vean Cómo vienen Bien Protegidas Estas tazas Vean Esta a mí me gustó Mucho Porque Espero yo Volver a realizar Lo que son las estaciones De café No sé Yo la ocuparía Tal vez Ustedes pueden decir Que la pueden ocupar Como de ¿Cómo se dice? Hermosas Como para la salsa O algo así Salseritas Pero yo la ocuparía De azucarero No sé Así se mató Para Como que Tu estación Yo sé que no estamos En otoño Pero desde que la vi Me encantó Y dije Yo me la voy a encargar Porque está preciosa Vean Es de cerámica Es un material Muy padre Y no sé Me encanta Me encanta Chicas Viene bien protegida Y llegó súper bien Aquí A casita Y yo creo que Para eso La voy a estar ocupando Así Les quiero mostrar Este Es Para que huela rico Donde ustedes estén En pantalla Ya se los voy a dejar Así instalado Vean Viene así Aquí Y es Blanco Y de acá arriba Vienen Ay Creo que ahí se alcanza Y de ahí arriba Se alcanza a ver Porque por aquí Es de donde va a salir Lo que es el aroma Igual Trae su cargador Trae sus filtros Vean Viene así Y obviamente Los filtros Vamos a ponerlos Y ya Esto va a empezar A Pues es un difusor De aromas De esencias Yo la verdad Es que no Pienso poner así Como tal Esencias hermosas Es antes de ese comentario Estrapea Pero Va a aromatizar Les digo que Les voy a dejar aquí La muestra Para que vean Cómo se ve La verdad Es que si viene grande Y yo lo pedí De este tamaño Por poner tal vez En la sala No sé si en mi recámara O en la sala Pero si lo pongo En la sala Es para que aromatice O sea Todo ese ambiente Que está grande Por eso lo pedí De este tamaño Y llamó mucho Mi atención Y pues yo creo Si se los recomiendo Mucho Hermosas Porque a mi Me gustó Bastante El código de descuento Va a estar apareciendo Aquí en pantalla Y en la cajita De descripción Les dejo el link De cada una De esas Productos Para el hogar Que estuve pidiendo Hay muchísimos Productos Para el hogar Les invito A visitar Lo que es la página De verdad Que no se van a arrepentir Y bueno Nos vemos Para la próxima Muchas gracias Por ver Y que Dios Me las bendiga Mucho Besos